VOLCÁN CUMBRE VIEJA Ustedes lo conocieron como el volcán Cumbre Vieja, pero en realidad no tenía nombre, y lo que hizo con la isla de La Palma, tampoco. Cumbre Vieja era uno de los 20 espacios naturales de la isla de La Palma, donde un volcán estalló en ocho cráteres distintos, sus coladas de lava de hasta 70 metros de altura sepultaron hogares, carreteras, pueblos y zonas de cultivo, mermando gravemente las dos fuentes de ingresos de la isla, el turismo y la agricultura. Muchas infraestructuras hoteleras se vieron afectadas, se redujo la oferta de turoperación y, como consecuencia, las rutas aéreas internacionales se cancelaron. Por tanto, desde Turismo de Islas Canarias decidimos centrar nuestros esfuerzos en el mercado nacional, enfrentándonos a un triple reto. Necesitábamos mantener el máximo flujo de turistas para sostener la actividad económica de La Palma y también frenar el efecto del miedo al volcán sobre las llegadas a las demás islas, siempre con la seguridad por delante y siendo sensibles con el inicial rechazo local a recibir turistas en un momento tan delicado. Para ello, desarrollamos una estrategia en tres fases temporales y tratando de manera personalizada a los diferentes públicos objetivos. La primera fase común para todos los públicos La actividad informativa como epicentro de la comunicación a tiempo real y desarrollada en diferentes medios, accesible para todos, con un objetivo claro, minimizar los impactos negativos hacia la actividad turística de las Islas Canarias. En la siguiente fase, se focalizó la comunicación en los turistas en destino, especialmente en Tenerife, tratando de impulsar visitas de una noche a la isla de La Palma mediante campañas digitales geolocalizadas. Además de poner foco en la promoción del turismo científico y viajes de prensa, preparando el terreno para cuando la erupción cesara. Con el fin de la erupción, se activó un plan predefinido, apoyado en las dos fases anteriores, para recuperar de manera urgente el flujo de turistas. Durante la evolución de la erupción, comprobamos que nuestras audiencias seguían los hechos con distinta intensidad, según la distancia física y emocional. Bajo ese criterio, establecimos dos públicos, diferenciándolos en base al impacto que les había generado la erupción. Basamos la comunicación en dos conceptos clave. Solidaridad, venir para acelerar la recuperación económica, y oportunidad, ver un volcán después de su erupción. Y así, pudimos activar nuestro plan de acciones segmentadas por públicos objetivos. Los datos indican que logramos aumentar el turismo nacional en el momento más difícil, tras la erupción y con los efectos de la pandemia aún presente, consiguiendo un incremento del 179% en el último trimestre del año. Pero hay más. El volcán cesó. La estrategia sigue activa. Hemos sumado al atractivo de las Islas Canarias poder descubrir la tierra más joven del planeta, atrayendo también a un nuevo segmento, el turismo científico. Un año después de la erupción, 115.000 personas más visitan La Palma. La Palma ha sido elegida mejor destino natural de España. Estos visitantes adicionales han supuesto un incremento de facturación de 57 millones de euros, contribuyendo así a la recuperación de la isla, consiguiendo un retorno de 1.114 euros por cada euro invertido en la campaña. El volcán no tenía nombre, pero más de 4.000 personas han votado llamarlo Volcán de Tajo Gaita. Los volcanes son parte de nosotros. Ponerlos en valor también.